Buenas tardes, compañera. Puedo informarles que de manera puntual iniciaron las elecciones primarias de cambio democrático para elegir el candidato alcalde y representante de corregimiento en el distrito de Citré para las elecciones generales del 2018. Importante resaltar que solo se lleva a cabo estas elecciones en este distrito de la provincia de Herrera y no así en el resto de la provincia. Voy a informarles además que los delegados electorales han manifestado que todo está transcurriendo con normalidad hasta el momento sin ningún tipo de irregularidad. Pero vamos a escuchar más por parte del delegado electoral Sebastián Peralta, quien nos habló un poco sobre lo que es las elecciones primarias de cambio democrático en esta provincia. Todo tranquilo, bien, ese es el único impedimento que ha habido en todos los centros de votación. Bueno, seguiremos en la lucha. El asunto es que el ciudadano entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus limitantes, nada más. ¿Sectores donde están llevando a cabo la votación? En el distrito de Citré. En los cinco corregimientos del distrito de Citré, solamente. ¿De 6.2, 6.3 no tiene... Ni 6.2 ni 6.3, solamente el distrito de Citré. En el distrito de Citré están habilitados un total de 7.112 electores, donde hay ocho candidatos a alcalde y cinco a representantes de corregimiento. Mientras, un total de 80 funcionarios del Tribunal Electoral están laborando en cinco centros de votación y 13 mesas. Este es el informe que mantenemos más adelante. Estaremos brindando más información de todo lo que ocurre en las primarias de cambio democrático en esta parte del país. Guadalupe Chani, Next Noticias.